Escucha lo que te canto Superiores, imperiores, venga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Aquel que no corre vuela Y los planetas son tantos Ay, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela no te enseñan a memorizar Fechas de batalla pero que poco no te enseñan de amor ¡Discriminar! Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales Sos el que hace la guerra Dicta falsas condenas El que ama la violencia Que no tiene conciencia ¡Va! Que no la tiene Nunca piensa Nunca piensa ¡Va! No cuida ni su alma ¡Oh! ¡Mambo! ¡Maldicho! Todo te dice que sos ¡Maldicho! Así es como te ves ¡Maldicho! ¡Seng hay chaleca sensei ¡Maldicho! Que businesses hay chaleca sensei ¡Maldicho! Todo te dice que sos ¡Maldicho! Así es como te ves ¡Maldicho! ¡Seng Keseke sensei ¡Maldicho! Quieres que seguen Porque quién vas lastimando A quién se ve distinto Imponiendo posturas Siempre con mano dura ¡Gracias! ¡Mambo! ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! Oteles para abrigo Otros mueren del frío Sos el que anda matando El que va torturando ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! ¡Maldito!